5 de mayo de 1862, más de mil soldados franceses caían muertos mientras los cañones resonaban y los rifles disparaban. El triunfo del ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza era inminente. La batalla de Puebla es importante porque desde el punto de vista militar retrasa por un año el avance francés que culmina precisamente 12 meses. Ignacio Zaragoza se preparó para defender Puebla del mejor ejército del mundo en aquel momento, conformado por unos 7 mil franceses a cargo del general Orense. La noticia fue la derrota de las fuerzas armadas francesas. Este es el primer acontecimiento de carácter internacional que los mexicanos como ciudadanos de un país independiente lo ganan, lo ganan militarmente y ello provoca de inmediato que tanto el gobierno de Benito Juárez como de alguna manera la población de la ciudad de México, no necesariamente la población de la ciudad de Puebla, festejen precisamente el triunfo de las armas republicanas. Y entonces aquí lo que les muestra a los estrategas franceses y europeos es que para dominar México no son 6 mil soldados, sino que se necesita realmente una invasión en forma como es la que van a llevar a cabo entre 1863 y 1866-67, que es cuando se retiran. El conde de Lorenz C., confiado de la total superioridad de sus tropas, no atendió las advertencias. Durante el 4 y 5 de mayo, las gavillas de Zaragoza derrotaron al ejército francés. El triunfo de Zaragoza sin el pueblo no hubiera sido posible. En el caso de los que pelean hay un apoyo popular, no se entiende el triunfo republicano de Juárez sin un apoyo popular.